hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yotf1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos el aston martin fórmula 1 fernando alonso ya tiene su propia variante lego y ya está disponible y bueno el característico coche verde de la fórmula 1 ya tiene su réplica el ego y además viene con una gran sorpresa una gran y divertida sorpresa y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la juguetera multinacional danesa especialista en juguete de armar o sea lego sabe lo que le gusta a cualquiera y bueno esta popular compañía de juguetes multinacional danesa siempre coqueteó con todo lo que tuviera neumáticos pero desde hace algunos años empezó a coquetear con una línea que terminó que terminó llevando como nombre speed champion y que acercó y que acercó máquinas del mundial de resistencia tanto prototipos como los ganadores de las 24 horas de alemanza los simpáticos gt3 de audi porsche incluso el ferrari de christian nielsen ganador de la categoría insa y bueno más recientemente la juguetera multinacional danesa profundizó lo que son los las máquinas de carrera más populares los fórmula 1 por ejemplo del equipo mercedes del equipo mclaren incluyen incluyendo las obras de ingeniería que son legotecnic que tienen más de 1500 piezas y bueno recientemente sorprendió tirando con nostalgia con el lanzamiento de el mp44 manejado por airton sena que venía con un precioso trípode perfecto para ser expuesto y bueno sin embargo faltaba el toque final lo que la lo que los fanáticos de españa de donde es esta misma página web carandrever españa pero también a lo largo y ancho del planeta una referencia a la al español a oriundo de asturias fernando alonso y bueno y ya y ya está aquí el lego 76 965 ya es realidad y no es otra cosa que el aston martin amr 23 que devolvió al piloto español oriundo de asturias o sea fernando alonso a la gloria de la presencia en el podio bueno aparte no viene solo sino en un maquillamativo pack en donde está incluido el el safety car el coche de seguridad oficial de la fórmula 1 el aston martin vantage y bueno estas dos máquinas que juntan un total de 564 piezas con dos vehículos llenos de detalle pese a su concepción de base a bloques incluye la pegatina de sus auspiciadores dos figuras de piloto el llamativo color brg o british racing green e incluso unas llantas pirelli en miniatura que son una auténtica fantasía y bueno este pack ya está a la venta por un tiempo limitado yo creo que sería en españa no sé si estará no sé si va a estar acá en chile este este pack así que recomendable hacerse con con cualquiera antes de que se agote y lego lo mande al apartado de descatalogado en la que desafortunadamente la colección speed champion posee una gran presencia y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao